Santiago, con el tema Mictlán Tecutli, el Mictlán, Mictlán, la tierra de los muertos, de acuerdo con la tradición náhuatl. Caminamos de frente, niños. Ahora sí le pedimos a Pedro Santiago que gire lentamente, lentamente, lentamente. Que vea el jurado. Es el número uno. Nuevamente, ponte de frente, por favor. De frente. A la orilla. Pasa a la orilla, por favor. Que observe bien el jurado. Abre bien los brazos, por favor. El jurado calificador puede pararse y acercarse a ver los trajes. Muy bien. Todo el público, a ver, ¿qué pasó? No se oye ese ánimo al número uno. Al número uno, venga la porra. Muy bien. Listo. Con eso salimos. Salimos, por favor, allá en aquel extremo. Que no bajen nada más, que se queden ahí a un ladito. Y Galván, con el tema Quetzalcóatl. Nuestro gran Dios, Quetzalcóatl. Muy bien. Ahí lo tenemos. Tirando lentamente. Tirando lentamente. Lento. Que observen. Si lo puedes hacer un poquito más a la orilla, por favor. Ahí. Ahora sí, déjalo que el sol no se desplaya. Gira otra vez. Otro giro. El aplauso, vamos. Esos son los niños de aquí del barrio de Santiago. Vamos. Continuamos con Sofía Pinal. Con el tema, el jaguar. El jaguar, un animal mítico de nuestra cultura antigua, desde los nahuas hasta el mayab. El jaguar, un felino venerado por nuestros antepasados. Y desde luego, reconocido por nosotros, que estamos en el presente. Despacio. Ahí quédate un poquito. Despaca. Déjala de espalda, por favor, un ratito. Tira muy rápido. Ahí. Muy bien. Ahí largamos un ratito. Ustedes nos dicen, señores de curado, que gire de frente, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí les pedimos a nuestros organizadores que me ayuden. Y colocamos a los tres aquí al frente. Me informan, de último momento, que el número cuatro ya no se presenta al concurso. Así es que tenemos tres. Entonces, vamos a ver qué dice el público. Creo que está medio pachurrado. A ver. Aplausos para el número uno. Aplausos para el número dos. Aplausos para el número tres. Aplausos para la comparsa. Eso. Para la banda San Miguel. Y que venga Chinelo para que bailen nuestros niños. Véngan ahí. Aplausos para el número dos. Aplausos para la comparsa. Y que venga Chinelo para que bailen nuestros niños. ¡Véngan ahí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ándale. Ándale. Ahí está. La foto de recuerdo. El segundo lugar. Para nuestro chinelo. Que se deshace todo. El chinelo casi casi que latina. El chinelo con el número dos. Eso. ¡Venga! ¡Un aplauso! Este sí. Baila con todo un profesional. Eso. ¿Venga la moto? Eso. Aquí, 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 aquí. A ver. Eso. Y le pedimos al chinelo que nos queda, pase más al frente, muy bien, el primerísimo lugar, para el chinelo que porta el número, número uno, primer lugar, hermoso traje de mi clan, allá, allá en el lugar de los muertos, allá donde nos esperan a todos, más fuerte y un beso por la, no se oye, venga la moto, la moto del recuerdo por la comparsa, el chinelo por la banda de San Miguel, que brinquen los niños. ¡Gracias! 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 Guzmán con el tema Xochipilí, le pedimos que haga el recorrido, de frente por favor, acá de frente, de frente, de frente hasta acá, hasta el fondo por favor, de frente acá hasta el fondo y se regresa, de regreso por favor, haga así, al frente, en medio, en medio, de frente, más a la brilla, y ahí está, ando, hacia adelante por favor, dos pasos, ok, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda para que te vea bien el curado, a tu izquierda, otro paso, ahí, ahí, ahora sí lentamente girando, muy bien, Xochipilí, la reina azteca, la reina de las flores, Xochipilí, ahí tenemos este hermoso traje, portado por también y no, muy bien, de frente por favor, ahí quieto, que te revisen, no te curar, no te muevas, por favor, ahora sí, gira y te quedas un rato de espalda, ahí, alto, los señores del curado me dicen, a la hora que ya lo podamos retirar, listo, puede avanzar al punto donde está la organizadora. Le pedimos, a Lucio Ábalos, haga acto de presencia, con su tema, gallos de pelea, avance por favor, de lento, 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 pues ya está, se porta a la mitad, por favor, ahí se pone de pie, a la mitad del estrado, a ver, avanza, ahí al frente, ahí, 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 espera un momento, gira lentamente, por favor, el tema, pelea de gallos, de frente nuevamente, permaneces un rato así, y cuando el curado nos indique, le retiramos. Muy bien, pasas con la organizadora a tu lado derecho, por favor. le pedimos, a Carlos Elizalde, haz un rato de presencia, con su tema, la Reina Roja. avance, por favor, para que la miren en esta, en esta orilla, vas acá en medio, por favor, ahí, hasta la, el estreno, hasta ahí. regresa lentamente, despacito, no hay prisa, vámonos allá a la mitad, y te colocas de frente, frente al curado, ahí, alto, no te vayas a caer, alto, ahí, párate, no te vayas ahí, ahí permaneces un rato, ahora, lentamente, gira, lentamente, por favor, mediense un rato, sin prisa, ahí permaneces, por favor. muy bien, puede, bueno, 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 tenemos a los tres primeros para que bailen, así se distribuyen aquí en el estrado y viene la música de Chinelo para estos grandes competidores y la banda, la banda de San Miguel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 gira de frente nuevamente muy bien lo retiramos y el último participante con ustedes Gael Elizalde y el tema la conquista de México ahí en el frente si quieres un paso adelante por favor ahí, está bien abre bien los brazos espera lentamente gira hay que la pedestal en un momento muy bien de frente o no jurados calificadores que nos dicen listo le pedimos solamente a los organizadores que mientras bailan el chinelo ustedes vayan por los resultados para que de inmediato demos primero, segundo y tercer lugar en este gran concurso los trajes verdaderamente bellos hermosos llenos de colorido y de gran tradición así es que a ver viene el chinelo con la rana de San Miguel de San Miguel ¡Gracias! 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 Mientras esperamos el resultado final, tenemos a este cuadro maravilloso de chineros bailando como se hace en el barrio de Santiago Carnaval 2024 Con carca, bolsón y reposan a los peores de Santiago y a los que ven, y a los que ven de Sanacos ¡Dedíganle a su favorito! ¡Gracias! 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 con segundo y pérdida, cinco trajes fabulosos, trajes de estrenos, una grande estrella de este abogado, con una maestría en justicia, combinando motores, combinando las formas de tejer y vemos el ritmo que se está alejando en su dedo, el ritmo maravilloso que a todos nos oculta en todo el mundo. ¡A ver los que le vayan al número uno! ¡Sanparra! ¡Los que le vayan al número dos! ¡Sanparra! ¡Al número tres! ¡Aplauditos! ¡Eso es 100 y todas llenas! ¡El número cuatro! ¡No! ¡Creo que no vino su familia! ¡El número cuatro! ¡Eso! ¡Ya despertaron! ¡Y el número cinco! ¡Pocos pero bien escandalosos! ¡Estamos esperando solamente la cantidad de puntos que sumaron cada uno de ellos! ¡Recordamos! ¡Recordemos que estamos aquí esperando otorgar los tres primeros lugares del Plano de Chinelo en este hermoso, en este tradicional barrio de Santiago! ¡Un barrio con mucha tradición, donde año con año se celebran grandes fiestas, grandes fiestas a lo largo de todo el año! ¡Así es que veamos esta estampa! ¡Una estampa maravillosa! ¡Los votos! 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 que sumaron menos votos fueron el número dos y el número cinco pero recibe su premio de consolación el número dos y el cinco, pasen con los organizadores a ver dónde están wow, con eso tienen para la tarde y la noche ya los cita de la buena y bueno viene el puntaje de los primeros lugares para el tercer lugar con siete millones ochocientos mil puntos el chinelo que porta el número a ver, ya se quedaron quietecitos el número ya se fue creo que era el cinco a ver, a ver, déjenme ver ya me alcanzo a ver déjenme agarrarlo en la distancia vamos, ahí está tercer lugar el chinelo con el número cuatro siete millones ochocientos mil puntos el aplauso para él y el término de los organizadores y el jurado calificador no se oye ese aplauso tanto como usar para nada segundo lugar segundo lugar tenemos a chinelo que porta el número número uno segundo lugar chinelo número uno segundo lugar y el premio de los organizadores y el jurado calificador felicidades a ver la foto la foto a ver de frente a ver allá de frente quieren tomar la foto allá de frente que salgan en las redes sociales pero la sacan eh y en primer lugar el primer lugar lo tiene el chinelo con el número tres 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 el primer lugar número tres y el premio de los organizadores y el jurado calificador bien premio la foto para todos lados para el lado izquierdo el lado derecho y en frente en frente también aquí al lado izquierdo la foto ahí la foto al lado izquierdo muy bien la foto al lado derecho hay fotos están corriendo por ahí las redes sociales toman los videos y ahorita están transmisiendose por todo el mundo este gran concurso muy bien y venga la banda de San Miguel para despedir primero segundo y tercer lugar yeah la banda de San Miguel la banda de San Miguel la banda de San Miguel 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 con el aplauso y de las fotos se les piden estos grandes participantes muchas gracias por hacer de esta fiesta algo más bonito todavía la banda de San Miguel Gracias.